Hueva, mojama y almendritas en el barrilero de José, el bloguerico otra vez. Aquí tienen la ensalada de quinoa con gambón y fresas, ¿de acuerdo? Y unas perlitas de salmón. Y por aquí les presento la ensalada de burrata con tomate cherry y picatostes. Os presento el entrecote ternera madurada con una patata pochadita con un poquito de cebolla y pimiento. Les presento los huevos trufados con picatostes. Aquí os presento el crujiente de leche frita con helado de turrón y sirope de caramelo.